¿Habéis visto qué estaba mal en el vídeo anterior? Lo que estaba mal es que en la definición de determinante he puesto primero los sumandos correspondientes a permutaciones pares, que eran esta, esta y esta, y después los correspondientes a permutaciones impares con signo menos, que eran esta, esta y esta de aquí. Pero al final en vez de escribirla 3, 2, 1, escribirlo 3, 1, 2. Es decir, aquí donde había puesto 3, 1, 2, debería haber puesto 3, 2, 1. Con lo cual los segundos subíndices de las a no son 3, 1, 2, sino que son 3, 2, 1. Vale, y ahora vuelvo a lo que estaba explicando, que es lo que se conoce como la regla de Sarrouz. Con signo más tenía los que había puesto antes en azul. Y con signo menos tenemos esta antidiagonal, que es el sumando correspondiente a, bueno, que es el último de los sumandos que me aparece en el determinante, A1, 3, por A2, 2, por A3, 1. Después, este de aquí, A1, 1, A2, 3, A3, 2. Y por último, A1, 2, A2, 1, A3, 3, que son... Esto es casi mejor... El dibujo quedaría mejor si esto lo pongo así. Vale, ahora cuenta en otra forma, añadiendo dos filas por aquí al final. No sé exactamente cómo es, pero podéis hacer el dibujo que os encuentro en bachillerato y comprobar que la fórmula de bachillerato coincide con esto de aquí. Vale, ahora, estos dibujos, la regla de Sarrouz, tanto la regla de Sarrouz como la regla que cuentan ahora, son únicamente reglas mnemotécnicas. Lo que hemos hecho ha sido comprobar que lo que nos dice la definición realmente es lo mismo que nos dice esa regla mnemotécnica. La ventaja de la definición es que con esto no solo podéis calcular el determinante de una matriz 3x3, sino que podéis seguir con una 4x4, 5x5, etc. Mientras que este tipo de dibujos no van más allá del tamaño para el que se aplican. Ahora, es cierto que calcular el determinante de una matriz de tamaño mayor que 3 usando la definición no es nada práctico, porque, como he dicho, en la definición de determinante aparecen n factorial sumandos, con lo cual, si n es 4, van a aparecer 24 sumandos, si n es 5, 120 sumandos, etc. Es decir, la definición no es práctica más allá de tamaño 3. Por eso, a continuación, veremos varias propiedades de los determinantes que sirven para calcular un determinante sin necesidad de utilizar la definición. Como he dicho también, la mejor forma de probar esas propiedades es utilizando propiedades del grupo simétrico que se estudiarán en segundo. Por ello, únicamente, vamos a enunciar las propiedades y vamos a omitir las demostraciones. ¡Gracias!